Cuando le quisimos hacer la concentración final. En esa época se llenaba el Caupolicán con 9.000 personas primero, ya cuando todos lo llenaban, se llenó la Plaza Úlnes con 150.000, todos la llenaban, todos los candidatos también la llenaban. Entonces nosotros quisimos hacer algo mucho más grande, 300, 400.000 personas. Y para eso diseñamos un desfile que iba a venir desde la Alameda abajo, desfilando a un prosenio que iba a estar en el Cerro Santa Lucía. Donde iban a pasar toda esta cantidad de masas que íbamos a traer de toda la zona, en fin. Y él iba ahí a saludar a los desfilantes para que todos lo oyeran y después hacer un gran discurso final. Y él llegó de repente de toda esta gira. Esta gira normalmente le tomaba mucho tiempo, así que llegaba de vez en cuando al comando. Y todos opinaban en el comando, todas estas personalidades. Le vamos a decir a Jorge tal cosa cuando venga, hay que decirle a Jorge esto otro. Llegó Jorge un día. Entró. Y todos se pararon. Nos saludó, buenas tardes, buenas tardes, don Jorge. Y todos lo trataron de don Jorge. Y hasta el día de hoy es don Jorge al desfile. No puede tener otra forma de ser tratado. Porque tenía una figura que imponía un gran respeto. Así que todos estos caballeros que le decían, Jorge, don Jorge. Y le contaron lo que estábamos planeando. Entonces, él dijo, no me gusta. No me gusta. Pero, ¿por qué, don Jorge, cómo se le ocurrió? Usted se va a hacer estupendo. No me cabe duda, hombre, que va a ser estupendo. Y no por el candidato. Estupendo porque ustedes hacen las cosas bien hechas. En fin, buenas palabras. Pero, si hay que hacer algo, tenemos financiado todo. El financiamiento está listo. No hay problema. No me gusta. Pero, si insisten en hacerlo, háganlo, pues. Pero yo no voy, ¿eh? Yo no voy. No asisto. Entonces, imagínate. Se nos cayó. Ese era nuestro candidato. Mira cómo nos ayudaba el candidato. ¿Y por qué, don Jorge? Mira cómo diciendo, son tontos ustedes, más o menos. Por una cosa muy simple, pues, hombre. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿cuántos candidatos de derecha hay? Uno. Sí, uno, yo. ¿Y cuántos de izquierda? Allende, Frey, Curicatapilco, Bosay. ¿Ustedes creen que en este momento yo estoy ganando la elección? Sí, don Jorge, no es que hay duda. Está ganando la elección. Y ustedes no creen que si hay alguna cosa que haga cambiar, importante, que haga cambiar al electorado a última hora, no me afectaría a mí. Imagínense que se retire uno de estos candidatos. Imagínense que el electorado de uno de estos candidatos diga, no tenemos chance, va a salir este viejo de derecha. ¿Nos conviene? No, no nos conviene. Entonces, pues, hombre, no hagamos esto. Guarden la plata. Puede servirle. Puede ser útil. Al final, para alguna cosa imprevista, no se hizo la marcha. Todos quedaron muy contentos. Y caramba, que sirvió esa platita para el imprevisto más grande que tuvimos el último día de la campaña. Cuando ya había terminado la posibilidad de que salieran diarios de la tarde, el último diario era el diario de las últimas noticias del Partido Socialista. Que salía a mediodía, el diario de la tarde. Salió en la tarde o a mediodía. Al día siguiente ya empezaba a regir las 24 horas en que no se podían haber publicaciones ni hablar de política. Salió una foto, en primera página, de Salvador Allende, abrazándose con el cura de Catapilco. Y decía abajo que se retiraría, no decía que se retiraba. El cura de Catapilco se retiraría en favor de Allende. Estaban abrazados dándose la mano. Esto era la pérdida prácticamente de la candidatura, o muy posible. Porque no nos cabía duda que el segundo lugar lo iba a sacar Allende. Y el cura de Catapilco tenía su fuerza. Entonces hubo que comunicarse con el cura de Catapilco. Estaba furioso. Dijo que era la mentira más grande. Que era una infamia. Que él jamás había pensado en retirarse. Que esa foto era trucada. Y que no tenía medios de decirle a su gente que él seguía. No hallaba qué hacer. Y esa platita que sobró de la marcha sirvió para pagar una cadena de hasta la última radio de Chile. Al precio que fuera. Para que durante 15 minutos, Zamorano se llamaba Antonio Zamorano. El cura de Catapilco, el cura de Catapilco, hablara diciendo que él seguía y estaba hasta el final en la candidatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!